Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Espero que estéis muy bien y a las mejores condiciones posibles, inshallah. Por aquí estoy con una cara de cansancio brutal, ya vais viendo. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomárnoslo a risa, pero anoche de verdad pasé una situación un poco extraña, acabé con ansiedad. No supe reaccionar en ese momento. Hoy, fríamente, pensándolo bien, tenía que haber actuado de otra manera y ya se me vuelve a pasar, es que una y no más, Santo Tomás. Como decimos allí en España, una y no más. ¿Y qué es lo que me pasó? A ver, yo sé y soy consciente que al tener un canal de YouTube, al manejar Instagram, que es la única red social que llevo junto con YouTube, expongo mi vida, cuento mi día a día, pues bueno, pues me conocéis muchísimo, porque son ya tres años en esta plataforma, tres años en los que he contado muchísimas cosas, en los que he abierto mi casa, mi familia, mi corazón, mis días buenos, mis días malos. Y bueno, pues eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo en esta vida, ¿no? Los beneficios es que, bueno, pues tengo un beneficio económico, no mucho, debería de ser más a mi parecer. Conozco a gente buena, a gente que, bueno, pues que, aunque muchas personas no lo entiendan o puedan creer que eso no es así, se convierte como parte de mi día a día, puesto que me escriben a diario, me preguntan, me mandan ánimos, me mandan consejos. La siento cercana a mi día a día. También YouTube me ha permitido conocer a muchas personas que han venido aquí a Tito Banditurismo y he podido ponerles cara a pasar un ratito, una tarde con ellos. En fin, eso es lo bueno de esta plataforma. Y lo malo es que, ya os digo, que no sabes quién está detrás de esa pantalla, quién te está viendo y cuáles son sus intenciones cuando estás viendo un vídeo tuyo. Y si está bien o no está bien mentalmente, porque es que ese es un problema. YouTube está abierto, es una plataforma pública y te puede ver gente, pues que por desgracia tengan sus facultades mentales mal, o que estén pasando un mal momento, que estén inestables, o que simplemente sean gente tóxica, gente que quieran hacerte daño, porque es que lo hay. Y bueno, no digo que lo que me pasase anoche fuera gente que viniese a hacerme daño, pero todavía no le encuentro la razón de ser, me mosquea muchísimo. Y bueno, anoche acabé agobiada, llorando con atención, porque es que no, como yo le decía a mi marido, es que yo creo que no me merezco esto. Mi día a día, a día de hoy, se basa únicamente en levantarme, preparar los pesques para el cole. Ya estáis viendo que es que ni siquiera me he cambiado, tengo el pijama que me puse anoche, cuando me duché después del gimnasio. No me he echado ni crema, ni nada, y así la verdad que no me gusta ni grabar, no me gusta. Me gusta siempre verme un poquito mejor, ni me he puesto los pendientes que me pongo en el primer agujero, o sea que estoy de andar por casa. Ahora mismo estaba descansando, porque la verdad que me quedaba dormida estudiando. Anoche, a raíz de lo que me pasó, no podía dormir bien, me costó mucho conciliar el sueño. Yo dormí tarde, más alrededor de las doce y media de la noche, me desperté a las tres de la mañana con un sobresalto y a las siete ya tenía que estar en pie para comenzar un nuevo día. Los pesques tienen que ir al colegio, yo tengo que seguir con mi estudio, me cueste más o me cueste menos. Hay días que me concentro más y hay días que estoy más dispersa. A lo que vengo, pues eso, anoche estábamos mi marido y yo viendo la televisión, como todas las noches, y bueno, pues le dije, digo, mira, yo me voy a dormir ya, me encuentro cansada. Anoche, bueno, ya es tarde, le metí muchísima caña en el gimnasio. Luego me arrepiento, porque luego me da un bajón brutal al cabo de la hora, pues del cansancio, ¿no? O sea, me meto bastante caña. Y no por nada, sino porque me gusta, disfruto, y ya os digo que es que mi vida a día de hoy se dedica solamente a eso, a mi casa, a mis niños, a hacer de comer, si salgo es por aquí cerca del barrio, a hacer la compra en la canicería o en la tiendecita de enfrente. No voy a ningún sitio, me invitan a sitios e intento, pues, evitar que, no que no me inviten, sino, pues, rechazar las cosas, la verdad os lo digo. Alguna que otra vez, alguna amiga me ha dicho, vamos a desayunar juntas. Yo antes sí salía a desayunar, pues ya la verdad que he ido rechazando cosas, porque, bueno, la fecha del examen se va acercando, hay que ser realista, está ahí, a la vuelta de la esquina. En breve va a salir ya la convocatoria para la ciudad autónoma a la que yo me presento, que es Ceuta, y supuestamente, pues, va a salir ya. Entonces, claro, ayer, además, me mandaron un mensaje de que posiblemente en un par de semanas saldría la convocatoria o antes, y claro, yo ya, eso ya me produjo un poco de tensión, de agobio, y decir, uy, Aurora, que ya estáis, que ya estáis llamando a tu puerta. Más de lo que hago realmente no puedo, porque es que yo conozco mis capacidades, mis limitaciones, no me voy a justificar más, porque sé que lo he dicho en muchísimas ocasiones y ya cansa. Pero claro, lo que le decía mi marido, yo creo que no me merezco esto, no entiendo el objetivo de la gente, qué es lo que quieren, si se aburren, si no tienen otro hobby en la vida, o qué, la verdad, pasé hasta miedo, porque realmente yo creo que es fuerte lo que me pasó anoche. Pues ya os digo, estábamos viendo la tele, le dije yo me voy a dormir, sobre las 11, 11 y cuarto, ya la verdad que tanto él como yo nos vamos a dormir juntos ya, porque ya estamos cansados, él también se levanta muy temprano, ya lo sabéis, está en su trabajo, también necesita descansar, porque es que, pues eso tiene muchísimo trabajo. Así que nos fuimos a dormir, nos lavamos los dientes, yo me eché mi crema nocturna, en fin, la rutina que siempre hago todas las noches. Y nos fuimos a dormir y ya estábamos en la cama cada uno con el móvil, es lo que solemos hacer siempre antes de coger el sueño, viendo pues a lo mejor cualquier cosita, me gusta ver vídeos de Instagram, o me pongo a leer comentarios, a ver cómo va el vídeo, en fin, cositas así, pero unos 15 minutos y suelo dejar el teléfono, pongo mi alarma y tal, ya apagó todo. De repente, era la once y media cuando escucho el portero un toque, y lo cojo y era la parca coche, y me dice, ¿está tu marido, está no soy? Dije, sí, sí está, dile que baje que quiero hablar con él. Me quedo un poco pillada, digo, no sé si, digo yo no le, lo primero que se me vino a la cabeza, digo, bueno, pues le habré dado un golpe a algún coche, pero que yo es que no le he dado un golpe a ningún coche, ni he rozado ningún coche, o sea que soy consciente de lo que hago con mi coche. Ya son muchos años conduciendo y ya voy teniendo cuidado y no, no he rozado ningún coche, y lo dejo en sitios en los que no hay peligro, vamos, que lo aparco bien. Y digo, ¿y el coche abierto? No, yo me aseguré además anoche, me puse a recordar que yo lo cerré bien, porque más de una vez me he dejado el coche abierto, más de una vez me ha pasado que salgo con las prisas, con los niños, los niños empiezan para acá, para allá, y a veces me creo que he cerrado el coche y no lo he cerrado. Pero cuando ocurre eso, el del mismo portero me dice, oye, está el coche abierto, yo desde la ventana lo cierro y él revisa que está cerrada la puerta y ahí se queda la cosa. Entonces, claro, a mí me extrañó muchísimo que dijera que baje tu marido a hablar conmigo. Yo sé que, bueno, aquí se le paga a la parca coche, el que vigila los coches, que la verdad en teoría no entiendo, bueno, es un trabajo de una persona, pero bueno, que se le paga, ¿no? Se le da como una especie de ayuda a esa persona, unos 10 euros, 15, 20 euros al mes más o menos, no hay una cantidad estipulada, lo que cada vecino quiera darle, no sé si todos los vecinos le dan dinero o no se lo dan, no lo sé. Él se dedica a vigilar lo que es la zona esta del barrio por la noche, o sea, toda la noche. No está de pie, se va a una esquinita y se queda ahí sentado con algunos colegas. La verdad que yo no sé cómo puede aguantar ese hombre, me imagino que se irá a dormir por la mañana. Y bueno, pues se dedica a que no haya robos, a que no te destrocen el coche, en fin. Pero yo con el anterior coche tuve un percance cuando me levanté al día siguiente y me fijé en la rueda y no tenía la chapa, la tapa que cubre la rueda, que es metálica o de plástico, no la tenía. Y supuestamente pues él estaba vigilando, no sé si en ese momento le estaría en el baño. No tengo ni idea, en fin. De hecho este coche que ya habéis visto que tengo es nuevo, o sea, bueno, es de segunda mano, pero que está nuevo. Lo compramos en octubre en Granada más o menos. Entonces mi padre me lo ha dicho muchas veces, te conviene más dejarlo en una cochera que en la calle, porque en la calle durante el día no hay nadie vigilando. Puede pasar algún niño y te da con la pelota. Es muy frecuente ver aquí en las calles de Marruecos los niños jugando con la pelota, con patines. Más de una vez en el anterior coche me lo he encontrado rayado con llaves. Yo, la verdad, vandalismo hay en todos lados. No quiero decir que aquí pase solamente esto, ¿eh? En España también hay gente que se aburre y disfrutan por romper coches, destrozar cosas ajenas, en fin. Pues a lo que voy, baja mi marido y me dice la parca coches, ¿no está ahí? Digo, ¿cómo que no está? Digo, pero si es que lo acabo de ver yo por la ventana, porque yo de hecho me asomé porque me resultó muy extraña la situación. Digo, yo lo he visto hablando con alguien que tiene el coche aparcado justamente en nuestra puerta y la puerta de ese coche está abierta. Digo, a ver si es que alguien se ha dejado el coche abierto y no sabe de quién es, o yo qué sé, no sé. Digo, baja otra vez. Dice que no, que no. Dice, yo me voy a dormir. Y se fue a dormir. Me metí yo también en la cama y no pasaron ni cinco minutos que otra vez pan, pan, el portero sonando, pero esta vez más fuerte. Y no solamente una vez, sino dos. Pille un rebote y un cabreo que, bueno, pues me cabreé y la verdad dije que, dije, ¿qué cachondeo es este? Digo, vamos a ver, ¿qué es? Digo, ¿qué se están riendo de nosotros o qué? Digo, que no son horas, que es que vamos, nosotros dormimos temprano y madrugamos. O sea, que no entiendo la insistencia de llamar dos veces y mi marido ha bajado y al final no ha hablado con él ni nada. Lo cojo y es la voz de una mujer, de una muchacha. Y le dije, en árabe, Shkuntina, ¿quién eres tú? Y me dijo ella, en árabe, baja y vas a saber quién soy. Yo me quedé ahí un poco pillada, bloqueada. Y dije, ostras, pues puede ser que sea la chica que meses anteriores me estuvo escribiendo por redes sociales. Y me, entre comillas, me amenazó, me dijo cosas, me intentó malmeter. Pensé en ella en ese primer momento. La verdad que en ese momento todo se me vino a la mente porque lo pasé muy mal. En fin, unas cosas muy raras. Y dije, bueno, no puede ser, no puede ser que sea ella, ahora le voy a poner cara. Yo en 0,0 mi mente iba a ser a mil por hora. Empecé a pensar mil las historias. Y más con la frialdad que me dijo, baja abajo y adivinarás, verás quién soy, vas a adivinar quién soy. Y ya sabéis que yo estoy súper enganchada a los vídeos de Marta Caballero, de los crímenes. Dije, ostras, digo, esto no suena bien, digo, esto, digo, pinta raro. Bueno, pues bajé con estas pintas, con mi pijama. Estaba medio lloviendo, me puse un chaleco, fui a la habitación de juego, me puse el chaleco, bajé abajo. Yo no conocía a la muchacha, tampoco le puse cara a la muchacha esta que me escribía anteriormente. O sea que no sé realmente quién es todavía. Y bueno, pues le dije quién eres tú. Y me dice, tengo que hablar contigo. Mi marido también bajó abajo para ver lo que pasaba, no me iba a dejar sola. Ella salió de un coche, iba otra chica con ella. Digo, a ver, yo en ese momento fui un poco olela. Yo creo que estaba ya, me había tomado una melatonina para dormir, no sé. Estaba ya cansada de todo el día. Y yo estaba medio dormida. Y la verdad que no actué como debería de haber actuado. De decirle, oye chica, si tiene algún problema, ven en otro momento. A una hora prudente y no a las 11 y 35 de la noche. Que la gente duerme temprano, aunque haya personas que trasnochen como tú. Que trasnochan como tú. Yo duermo temprano. Le tenía que haber soltado eso. Y yo me quedé como una tonta y le dije, ah, vale, dime qué quieres decirme. Como si fuera a las 5 de la tarde. Me dice, no, es que tal, yo te sigo por redes. Y dije, pues si me sigues por redes, ¿por qué no me lo cuentas por Instagram o por YouTube? O me manda un email. O sea, que no es tan difícil localizarme. Y digo, bueno, dime qué quieres decirme. Dice, espera, voy a coger el móvil, tal, tal, tal. Digo, pues mira, enseña fotos, mira. Yo pensé en ese momento que me iba a decir que mi marido ha hecho algo. Yo qué sé, yo ya me empecé a montar una película. Estaba temblando en ese momento. Pero intenté mantener la compostura. Bueno, pues la chica me dice, mi pareja tiene una red social. Y bueno, pues un amigo de tu marido le ha mandado un mensaje acusándome de algo muy fuerte. Y me quedé en plan, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Vamos a ver. ¿Yo qué tengo que ver en esta situación? Si yo con el amigo ese de mi marido yo no hablo porque es que no lo veo. Sé quién es, pero que yo no tengo contacto. Que yo no hablo con los amigos de mi marido ni nada. O sea, que me quedé así como diciendo, pero vamos a ver. ¿Y yo qué tengo que ver? Yo le dije, ahí ya se reaccioné y le dije, ¿y yo qué tengo que ver? Porque no lo busca él. Ya, es que la única manera tal, no sabía qué hacer, cuál. Y estuve vigilando a ver cómo podía llegar a vosotros. Me entró una paranoia. O sea, que la chica dijo que había estado siguiendo a mi marido para ver dónde vivíamos, para llegar a nuestra casa y hablar con nosotros. Para decirle a mí y a mi marido que este chico dejara de mandarles mensajes. Es surrealista la situación. Ahí ya me entró una paranoia bastante grande ya cuando se fue la chica porque le dije, mira, yo no te puedo ayudar. Mi marido, bueno, pues que se lo comenta a su amigo, pero que lo que haga su amigo, ¿qué tenemos que ver nosotros? Por mucho que tú sepas que mi marido es amigo de él, y yo sé que son amigos. Pero yo, ¿nosotros qué tenemos que ver? ¿Por qué no me vamos a meter ahí? Es que no lo entiendo. Pues nada, ahí se quedó la cosa. Y dice la chica, bueno, ya, ya, no sé qué. Es que me puede destrozar mi pareja, no sé qué. Digo, bueno, yo lo entiendo. Digo, pero es que yo no, yo cuando tengo un problema no meto a la gente. O sea, yo intento solucionar mis problemas. Digo, yo lo siento mucho, yo no te puedo ayudar ahí. Es que no. Y más las horas que son, tío. De verdad que yo, que no. Que no. Y ya, bueno, pues me metí en la casa. Me entró en ese momento una llorera, un agobio de decir, madre mía, que han llegado hasta mi casa. Que no es tan difícil como parece. Que te pueden, pues te van a una ciudad muy pequeña. Se ve que estuvo, yo qué sé, siguiendo a mi marido. Viendo a dónde iba con este amigo. Para localizarlo. Pero yo creo que lo más lógico. Es que fuese a buscar al amigo de mi marido. O sea, que no lo entiendo. O sea, ¿por qué no vienen a nosotros? Pues la verdad que ahí se quedó la cosa. La chica se subió en el coche. Se fue con su amiga. Nosotros subimos a casa. Y ya que estábamos en casa hablando del tema. Que ya se me quitó el sueño. Me puse a mil por hora nuevamente. Me entró un agobio de decir, madre mía. Mi marido empezó a decir, pues nos vamos de aquí. Nos mudamos a Tange. Bueno, una locura. Pero es que es normal imaginaros que llegan a vuestra casa. A las 11 y 35 de la mañana. O perdón, de la noche. Para una tontería. Pues para mí es una tontería. Que tú ni siquiera tienes nada que ver. Y en ese momento de verdad dije, maldita sea la hora. De que se me ocurrió crear un canal de YouTube. De ser un personaje, entre comillas, público. Porque es que yo me preocupo por mi... O sea, que tengo miedo. Tengo dos hijos. O sea, que... Que no. No... A mí jamás se me ocurriría... A casa de nadie y menos a las 11 de la noche. A decir eso. No sé. La verdad. No... Sería yo la trastornada quizás. No sé. Contadme en comentarios. ¿Qué os parece? Pero yo la situación la veo surrealista total. Yo pienso que la aparcacoche fue el que le dijo el piso. A ver, la chica a lo mejor aparcaría aquí. Habría visto a mi marido entrar en el bloque. Pero vamos, saber que vivimos en esta planta ya me parece un poco fuerte. O sea... Que... Es como decir, madre mía. Hay varios pisos en este bloque. No solamente está el nuestro. Que no es una casa particular. Entonces yo me imagino que le preguntó a la aparcacoche. Y cuando fue mi marido a rezar el falla. Que estaba todavía aquí en la aparcacoche. Le dijo, oye... ¿Tú para qué le dices a nadie dónde vivimos? Es que yo me pensaba que era vuestra familia. Entonces, claro. Pero vamos a ver. Imagínate que a un psicópata, a un ladrón. Alguien que quiera hacernos daño. Tú le dices que vivimos ahí. Y vamos... No. Le dices que si quieres saber algo, ponte en contacto con ellos por teléfono. Tengo una idea que decía a nadie de dónde vivimos. Y más si no sabes quién son y qué intenciones tiene, vamos. Entonces, ¿para qué estoy pagando? ¿Para qué estoy pagando? Yo sé que él protege los coches, pero no te tienes que meter hasta ahí. O sea, yo me sentí anoche vulnerable total. Y que cualquiera, entre comillas, pueda acceder a tu casa, a tu vida privada, a todo. O sea, no sé. De verdad. No sé, no sé. Repito y soy consciente del peligro que tienen las redes sociales, pero jamás me imaginé que hasta tal punto, o sea, de por una cosa que nosotros no tenemos nada que ver. Llegar a tu casa, llamar al timbre, tomarse el atrevimiento de molestar a la gente a las once y media de la noche. ¿Para decir eso? Pidió un cabreo que, de hecho, cuando entré a casa, yo tengo el teléfono además de ese amigo de marido, y le dije al marido, mira, lo voy a llamar, le voy a decir de todo. O sea, me cabreé. Yo cuando me cabreo, pues, pierdo la estribo, entre comillas, pero es que la situación es que era surrealista. Y le escribí un audio en WhatsApp, le dije, oye, tío, ¿qué es esto? Él dice que él no ha escrito nada en la página de ese chico y de esa chica, que se ve que alguien ha creado una cuenta con su nombre y con su foto, que se está haciendo pasar por él. Ahí ya era más rocambolesco y todo, se aparecía de película. Digo, tío, qué cosa más rara. Y nos dejó que fuéramos a la comisaría a denunciar, pero yo no, vamos, tampoco lo voy hasta ese punto. En el caso de que hubiera cosas más raras o que nuevamente apareciesen por mi casa ellas o cualquier persona, pues, sí, tomaría medidas, creo yo. Pero por ahora, vamos, me dice marido, olvídate, ya está, pero anoche ya me dieron la noche, la noche y la mañana de hoy. La verdad, porque como he puesto a llorar, yo no debo a llorar con el problema que tengo en los ojos. Se me ponen malos, se me hinchan los párpados, en fin. Me cuesta trabajo dormir, no descansa lo suficiente, tengo que estar estudiando. En fin, que lo que no me pasa, como dice madre, ahora lo que no te pasa a ti, no le pasa a nadie. O sea, mi vida a veces es una película. Estoy aprovechando que, digo, del descanso, grabo este vídeo y os cuento un poquito. Y tengo aquí un tenderete montado. Ya viene mía, me persigue a todos lados. Es mi... ¿Cómo se llama? Mi guardaespaldas. De hecho, anoche, en el momento que mi marido salió abajo, se dejó la puerta abierta de los nervios y el gato se fue a la calle. No a la calle, no, al portal, menos más que cerró la puerta. Pero se fue al portal. Y el gato en el portal dando vueltas, no quería subir a la casa, en fin. Que de... Que no entiendo yo, la verdad, las cabezas de la gente. Esto yo no sé, porque estoy imprimiendo cosas. Y esta impresora, no es que imprima más, sino que a veces sale todo de golpe. Y esto del tema 20, tema 19, 3, 1, 3, 2, 4 y 5. Pues nada, le voy a poner una grapita. Me voy a poner ahora con la parte práctica de las oposiciones. Cuando me canso en lo que hago, en lugar de seguir estudiando y ver que no voy avanzando porque me entra sueño, me distraigo. Lo que hago es irme a la parte práctica, que es más amena, más dinámica. Y si ya tal, o me corta la cabeza, pues me pongo con los cursos que estoy haciendo. Que me falta uno por terminar y ya de aquí a las oposiciones no voy a realizar más cursos porque es que no me da tiempo a hacer más cursos. Vamos, ya hay que concentrarse en lo que hay que concentrarse. Y vamos, deseo y espero que no pase ninguna cosa rara ya más en mi vida. Que lo único que pido es tranquilidad, madre mía. Como digo yo, que yo no me meto en la vida de nadie. Que me dejen a mí ajena a los problemas de los demás. Que cada cual resuelva sus problemas de forma autónoma, independiente. Madre mía. En fin, esto es lo que me ha pasado. Quería contarlo para que vieseis la otra cara de las redes sociales. Lo que puede ocurrir al exponer tu vida. Y al ser, entre comillas, como he dicho, un personaje público. Nada, vamos a despedir por aquí Mía y yo el vídeo de hoy. La película de allá que vivimos. Mía. Dile adiós a la gente. Mira, Laila me tiene un chiringuito, me tiene, tú tiras por los suelos. Ella entra aquí, se pone a sacar cosas. Se pone a sacar cosas por aquí, por allí, por allá. Y bueno, pues esto es lo que hay. Así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Mas al ama.